Se abre Arda Turán por la izquierda pero se va hacia la derecha Neymar Luis Suárez Ahí la pared, atención Luis Suárez, el recorte Bueno, no me lo puedo creer, lo que acaba de fallar ahí el uruguayo Yo creo que más de uno y más de dos tampoco en la grada, aunque parece que no hay mucho problema Ahí el Barça casi sin querer Porque Arda Turán estaba solo a la izquierda Y ahí como tocan el bote pronto Neymar Va a aparecer Luis Suárez en el control Bueno, intenta ahí darle seco al balón y creo que no llega a golpear con el pie izquierdo Sí lo hizo con el derecho Luis Enrique ahí